¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, una semanita nueva que empieza, un día nuevo de contenido, igual que os dije ayer, que por cierto, mil gracias a todos por el apoyo del vídeo, que era un día flojito, hoy es un día lleno, repleto de contenido. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a tener este vídeo, vamos a tener el siguiente vídeo que va a ser con el socio que habló con el chiringuito de Llorones, diciendo que si seguía Simeone se borraba, ¿vale? Vendrá después de este vídeo, vedlo entero, vedlo con calma, entendiendo lo que quiere decir, ¿vale? Y yo le voy a dejar que se explique, porque bueno, así me lo pidió y así hemos acordado, así que va a ser un vídeo muy interesante y ya digo, con cabeza, ¿vale? Vedlo entero y reflexionar sobre las explicaciones que da, que yo os digo que no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿vale? Y después vendrá mínimo otro vídeo más con más noticias y a lo mejor a la noche tengo que hacer otro, ya digo, hoy es un día repleto de contenido, tanto aquí como en el canal secundario, ¿vale? Que también tendréis que apoyarlo, así que dadle like al vídeo, suscribíos si no estáis suscritos, lo que sea en los comentarios y vamos ya con el vídeo, que paséis buen lunes, buena semana y ya sí, aquí en España por lo menos, ya empieza así la primaverita y ya camiseta de manga corta y genial, genial. Venga, vamos allá y empezamos con una noticia un poco sorprendente, ¿vale? Y es que Andrea Berta ha sido tentado por el Paris Saint Germain, dice Matt Law de Telegraph, la noticia está de pago, ¿vale? Por eso no puedo ponerla aquí, pero ya la he leído entera y bueno, el resumen que resumen los compañeros de Atleti Universe es que se espera que el Paris Saint Germain despida a Leonardo, el director deportivo, y que hablen con Andrea Berta como un objetivo potencial para reemplazarlo. La lista de candidatos a ser director deportivo del PSG es muy amplia. ¿Uno de los nombres es Andrea Berta? Sí. ¿Andrea Berta quiere irse del Atlético de Madrid? No, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a perder a Andrea Berta en prácticamente mayo de 2022 con la importancia que tiene este mercado de fichajes en el Atlético de Madrid, que podría suponer una temporada ilusionante o no, pues tampoco le van a dejar ir, tampoco le van a dejar ir. El Paris Saint Germain tendría que convencer de una manera espectacular a Andrea Berta, tendría que ofrecerle mucho dinero e incluso, por lo que me han dicho, lo que pasa es que eso no lo tienen seguro, ¿vale? Así que no lo confirmo, por lo que me han dicho, tendrían que pagar hasta una cláusula. El dinero no es un problema para el PSG, ¿vale? Pero Andrea Berta está muy comprometido con el Atlético de Madrid y con su trabajo en el Atlético de Madrid, a pesar de todos los malos rollos, entre comillas, con Simeone, todas las cosas que han ocurrido durante la temporada, está muy, muy contento. Así que esto podría pasar, sí, va a pasar, yo opino que no, que es muy, muy difícil que Andrea Berta deje tirar al Atlético de Madrid, ya digo, en mayo, cuando llevan preparando esto, desde prácticamente mediados de marzo ya se pusieron en serio, ¿vale? Por eso han empezado a salir todas las noticias ya más detalladas a partir de marzo, principios de abril, ¿vale? Se puso muy, muy en serio a preparar la temporada que viene. Así que aquí la noticia, ¿vale? Aquí la noticia de Andrea Berta. Vamos con otra noticia. Felipe, dicen desde este periodista que está muy bien informado, a veces mete cagadas como todo, pero suele estar muy bien informado, que el Atlético de Madrid ya ha iniciado las conversaciones para la renovación de Felipe y que recibió tres ofertas de Brasil. ¿Recibió tres ofertas de Brasil? Sí, Felipe Monteiro. ¿Recibió una oferta del Newcastle? También recibió una oferta del Newcastle. La prioridad del Atlético de Madrid era, yo creo que ya no lo es, pero era renovarle para venderle también, ¿vale? De hecho, me cuentan que incluso querrían haberle renovado antes para ver si lo podían sacar en el mercado de verano, o sea, de invierno, perdón, a ver si podrían sacarle rentabilidad y beneficio en el mercado de invierno, con toda la plaga de lesiones, tarjetas y demás que hemos tenido en defensa. O sea, esa gente a veces me da la sensación de que parecen hasta kamikaze, pero bueno, que sepáis que si todo llega a buen puerto, que va a llegar, Felipe continuará en el Atlético de Madrid una temporada más, con bajada de salario, con un rol secundario y demás, pero que sepáis que es muy probable y que está muy cercana la renovación de Felipe, que yo creo que no se haría oficial hasta una vez acabada la temporada. No quiere decir que sea en junio, una vez acabada la temporada quedan cinco jornadas. Mediados de mayo sería la fecha, yo creo, para anunciar la renovación de Felipe Monteiro. Por otro lado, el tema de Herrera. El tema de Herrera, sabéis que yo me pegué un mosqueo tremendo. O sea, un mosqueo increíble cuando Houston Dynamo hizo oficial esa contratación de Herrera como agente libre. No porque no puedan, porque pueden. Herrera era libre de negociar y de fichar por cualquier club a partir del 1 de enero. Sí, pero Herrera debió haber respetado un poquito los tiempos y no era precisamente el mejor momento para hacerlo. Sí que es verdad que Herrera estuvo educado porque en ningún momento respondió a ese tuit, en ningún momento hizo ninguna mención ni retuit ni nada, al menos que yo viera. Y ahí, pues oye, te digo una cosa, a pesar de que desde Houston la cagaron soberanamente, Herrera lo hizo muy bien. Pero es que ahora cuenta Patricia Cazón que el Atlético de Madrid, ¿vale? El Atlético de Madrid le hizo una oferta de renovación días antes de fichar por Houston. Hubo oferta de renovación, según lo ha podido saber, As sí, pero de manera precipitada. Cuando el mexicano, vista su falta de minutos, su aportación residual en el equipo, ya había tomado la decisión de marcharse. De hecho, durante el pasado mercado invernal, el de Herrera fueron los nombres en el escaparate. El Valencia, club interesado. 32 años cumplidos en abril, ese empate, falta de minutos y confianza, llegó Houston Dynamo y lo hizo sentir importante. A ver, lo anunciaron, si os acordáis, como una total estrella, ¿vale? O sea, Herrera lo anunciaron como si fuera Cristiano Ronaldo para Houston Dynamo. Sin exagerar y sin faltar respeto y sin reírme, de verdad. O sea, es un mercado el americano, sobre todo en una ciudad como Houston, me estuvieron contando, que tiene mucho mercado mexicano. Herrera todavía tiene mercado en México, es considerado como un ídolo. Suscriptores del canal mexicano, me lo dejáis en los comentarios si llevo o no llevo razón, pero yo creo que sí. Considerado como un ídolo y que va allí por cuatro años, le pagan un pastón, es la estrella del equipo, contratos publicitarios, la marca, derechos de imagen, va a ganar un pastón y encima una liga como la americana está cerca de su casa, de México y una liga como la americana que está creciendo mucho, ¿no? Y es verdad, es normal. A mí lo que no me gustó fue que lo anunciaran tan, entre comillas, precipitadamente, pero por eso, por lo demás, yo le deseo lo mejor a Héctor Herrera, ¿vale? Dijo que sí y a última hora, pocos días antes de que se anunciara su marcha, llegó una oferta rojiblanca, pero su decisión estaba tomada, ¿vale? Yo, bueno, yo no, no, nosotros, todos hablamos de que Herrera dio unas declaraciones, no recuerdo en qué periódico, hablando de la importancia y tal, y unos días antes de que se hiciera oficial su marcha a Houston, sí que es verdad que salieron unas declaraciones diciendo que él se sentía muy a gusto, que por qué no, que a él le gustaría seguir en el Atlético de Madrid. Yo creo que en ese momento ya tenían puesta alguna oferta sobre la mesa, pero como dice Patricia Calazón, todo muy precipitado, todo llegó muy tarde, muy precipitado y al final Herrera no se hubiera quedado. Tú me preguntas a mí, Juanma, ¿tú hubieras renovado a Herrera? No, no hubiera renovado a Herrera, de verdad os lo digo con todo el cariño del mundo, no hubiera renovado a Herrera, porque, por ejemplo, gracias a la salida de Herrera, al que le deseo lo mejor, porque es un jugador que no ha hecho mucho ruido, deportivamente yo le he criticado mucho y creo que con razón, pero ya personalmente en el ámbito de la persona no ha hecho ruido, ha trabajado, se ha callado, no ha hecho las cosas mal, porque lo de Houston no es su culpa, con lo cual yo le tengo respeto, él ha respetado al Atleti, yo le respeto a él, fuera a Houston y lo que tú quieras. Gracias a la salida de Herrera, probablemente Bubacar Camará esté más cerca, ¿vale? Ya os dije ayer, muy, 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 muy cerca, pero probablemente por la salida de Herrera, Bubacar Camará esté más cerca. Y probablemente por la salida de Herrera, y de alguno más que hablaremos en un vídeo próximamente, habrá más opciones de fichar jugadores de nivel también para el medio del campo, ¿vale? O sea, la salida de Herrera es estratégica, ya no por lo que cobre. Yo siempre he dicho que Herrera viene cobrando, a lo mejor, que cobraba 4 millones, porque lo fichaste gratis y le tenías que dar esa prima en el sueldo, ¿no? Para que viniera totalmente gratis. Pero bueno, en fin, hasta aquí, hasta aquí queda esta noticia de Herrera. Tenía ganas de hablar porque en su día muchos suscriptores mexicanos me escribisteis, bueno, criticándome, ¿no? Os entendí perfectamente, pero bueno, también entendedme a mí que esto está feo, ¿sabes? Esto está feo, no sé por qué me llaman por teléfono, la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, que lo he dicho, vamos a seguir, perdonadme por lo del teléfono, consejo de que yo nunca cumplo, poner el móvil siempre en silencio cuando vayáis a grabar. Vale, por último, Fabricio Romano hoy ha hablado, ¿vale? No son las únicas declaraciones que ha hecho hoy, ya tenemos alguna más en un próximo vídeo, pero ha hablado de Dybala. Paulo Dybala quiere esperar a Interes de España como el Atlético de Madrid, pero él decidirá a final de la temporada, mantendría la puerta abierta para el Inter. He hablado con periodistas italianos y algunos muy cercanos al Inter, e incluso algunos muy cercanos a la Roma, que ahora está saliendo el rumor de la Roma. ¿Qué me dicen los periodistas italianos cercanos al Inter de Milán? Que Dybala cree, o sea, que ellos creen y saben y le han contado que las intenciones de Dybala son ir al Inter de Milán. Quiere esperar a ver si hay ofertas oficiales de otro tipo de clubes, como por ejemplo el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid no le va a hacer ninguna oferta oficial hasta no conocer la oferta de Inter y de algún otro equipo para saber el rango en el que se va a mover Dybala. Con lo cual, ¿habrá Culebrón Dybala? Sí. Mañana, os pongo de ejemplo, ¿vale? Puede pasar como con Blaovic, que mañana se decida lo de Dybala y que vaya al Inter. También va a ser muy raro, ¿vale? Va a ser muy raro. Yo no me quiero pillar los dedos. A mí lo de Blaovic, personalmente, por el tipo de jugador que es, me dolió. Pero, segundo, porque me sentí como que os engañé a todos, ¿no? Pero bueno, no quiero pisarme los dedos con Dybala y decir que mañana va a ir al Inter o que mañana va a ir al otro lado. Va a haber Culebrón Dybala. Porque además, ha dicho Fabricio Romano, lo que pasa es que no lo pone en este tweet, que Dybala no va a decidir hasta final de temporada. Yo no sé. Ya es libre, ¿vale? O sea, no tiene que esperar al 1 de junio. Yo no sé si es porque quiere ver ofertas y verla y analizar o porque quiere esperar a acabar bien con la Juventus y luego irse al Inter o al Atletio o donde sea. En fin, Culebrón, ¿vale? Culebrón, pero así está toda la situación. Gente, nos vemos luego, ¿vale? Con más vídeos, por favor. El vídeo que voy a subir después, necesito que lo veáis, aunque no os interese el tema, que lo veáis para que entendáis al socio, ¿vale? Que ha hecho un esfuerzo muy grande por venir al canal y venir conmigo y a dar explicaciones, ¿vale? Así que venga, un like, una suscripción, los comentarios, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.